Los Moai de la isla de Pascua, realizados por los habitantes de la misma, fueron construidos con la piedra extraída de la cantera de volcán Rano Raraku, llegan a medir hasta 6 metros de altura y pesan en promedio 5 toneladas. Las explicaciones de los habitantes de Rapa Nui para la existencia de estas esculturas gigantes, que habrían sido construidas entre los años 700 y 1600 después de Cristo, es que son representaciones de antepasados difuntos a quienes incluso se les recuerda con su rostro. De hecho, el nombre real de estas figuras es Ahringa Ora Ote Tupuna, lo que en español significa rostros vivientes de los antepasados. En la actualidad existe una cantidad superior a los mil Moai repartidos por toda la isla de Pascua y la mayoría está mirando a su gente a modo de protección a sus descendientes y a su tierra. Pero siete particulares Moai se encuentran en el Au Akibi, mirando hacia su tierra Jiva, donde están sus ancestros. Los habitantes de Rapa Nui explican que el sacerdote de Jotu Matuá, primer rey de la isla de Pascua y alto jefe de la mítica isla Jiva, les contó que Jiva se hundiría y que debían buscar nuevos territorios, por lo que el rey mandó a siete exploradores a buscar otras tierras. Según los propios habitantes, los Moai caminaban mediante una especie de balanceo, mientras que otros comentan que los mismos escultores movían estas estatuas con el poder de su mente o mana, aunque algunos hablan de trineos o rodillos de madera. De esta forma, la isla de Pascua y sus Moai seguirán estando rodeados por un halo de misterio, lo que mantendrá el interés de miles de turistas por visitar cada año esta posesión chilena ubicada en el ombligo del mundo. Con información e imágenes de Alonso Sepúlveda, colaborador Notimex.